Música Conozco una negra que las afloja, que las afloja, bailando, que las afloja, gozando, que las afloja, arrumbeando Conozco una negra que las afloja, que las afloja, bailando, que las afloja, gozando, que las afloja, arrumbeando Tus caderas Pero mira, esa negra al moverla se me atroja, y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra al moverla se me atroja, y no para y no para de bailar Pamela Chupamela 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 Ch Y yo conozco una negra que la está floja, que la está floja Bailando, que la está floja, gozando, que la está floja, rumpeando Conozco una negra que la está floja, que la está floja Bailando, que la está floja, gozando, que la está floja, rumpeando Sus caderas Pero mira, esa negra no verla se corta, tus caderas al moverlas se me antojan, y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra no verla se corta, tus caderas al moverlas se me antojan, y no para y no para de bailar Pamela Chu de Lapaga California para el mundo entero y yo conozco una negra que la zaploja, que la zaploja bailando, que la zaploja gozando, que la zaploja бросando cojo una negra que la zaploja, que la zaploja bailando, que la zaploja gozando, que la zaploja eza rumbeando tus caleras pero mira, esta negra la mujer la secorota Tus caderas al moverlas se me empujan Y no para, y no para de bailar Tus caderas al moverlas se me empujan Y no para, y no para de bailar Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu Chúpame la chúpame la chúpame la chúpame